¡Esto no está el cajón de esa fascinación! Se aburre la espera de mi maleta para una fábula. Lejos de la estación se pago en tu reloj, Tiempo del brazo empuja brillando, bebiendo las olas del mar. Que se me levanta el fervor, como un ruido, con suceso. Para una ocasión, en esta canción, sin paz. Se me levanta la esperanza, y en la esquina hay una danza, vuelve una ilusión, salte el mar marzo. Oh, no, sin solución. El mar que se vuelve tan enfermo Como un ruido o un suceso Para una ocasión En esta canción Si vivimos El día del caso La esperanza Bien destina y una danza Huele a una ilusión Santo en corazón Oye, llegó ¿Verdad como la confusión? Va, va, va La, la 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 Huelmen Huele a una maquinota Huele a una maquinota Huele a una maquinota Oye, cha cha, cha cha, llevo a la casa, cha cha cha, oye, llevo para quedarse, cha cha cha, cante en el coro with me, cha cha cha, I want to hear you sing, cha cha cha, cha cha, en la bodega se baila así, cha cha cha, Oye, desde Sao Pablo, de Cuba, de Madrid,adore, oye, lately estamos en Puerto Rico, esta vez san Luis, oye, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé lo que tenemos aquí, cha cha cha, ay ay ay, don liste para el, cha cha cha, oye, llevo, cha cha cha, Óyeme, la botella se baila así, el derribor de mi papaya aquí. El peor ritmo que traigo ahora, ay no me dejes sola. Oye, avísale a Teresa, avísale a Juliana, que tenemos vino y tenemos cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!